¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Estos días no he podido subiros vídeos porque he estado con dolor de cabeza, he estado fatal Pero bueno, ya me encontré un poquito mejor y vamos a retomar todo esto Os voy a enseñar la nueva fase de Dispo Que promete ser espectacular Que... Tenéis el Festival de los Universos He jugado poco esta semana Pero vamos por la semana 7 y quedan dos para hacer cosas realmente increíbles Y... nada chicos, lo primero que tenemos que saber con Dispo Es que cuando completemos la camaradería con Dispo Lo que vamos a conseguir va a ser la camiseta de Dispo, ¿vale? Os la voy a enseñar Porque está por aquí Perfecto Una camiseta sin más Universo 11, Dispo, no está mal, ¿vale? No está mal Las camisetas en Dragon Ball Xenoverse 2 no es que sean muy, muy, muy guapas Pero, bueno, pues por lo menos tenemos ahí cositas interesantes, ¿no? En Ablemos nos dice Hola, disfrutas del Festival de los Universos? Imagino que habrás venido a ganarlo Eres fuerte, seguro que no tendrás problemas Pero esto no decidiré a una sola persona El trabajo en equipo es clave, ¿verdad? Hay eco especial que alcanzarán la victoria de tus compañeros Os estaré animando Vamos a luchar contra él Y vamos a ver qué es lo que nos regalan Porque es lo realmente increíble aquí, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2 Que nos regalen cositas Dispo y compañía Que son bastante interesantes Aún estoy Con la garganta un poquito mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, gente Me ha dado ahí fuerte, ¿eh? Me ha dado ahí fuerte, ¿eh, tío? No sé si debo transformarme en el Ultra Instinto No sé si haría bien o no, ¿eh? En transformarme en el Ultra Instinto Yo lo voy a hacer Además he quedado súper bien Wow He quedado súper bien Y ahora Voy a intentar pegarle un par de golpes Vale No le noto la resistencia Uf, hemos hecho ahí un choque de poderes Gente, es fácil O sea, es fácil Este Dispo es bastante fácil No tiene una cosa que digas Wow Es bastante sencillito Y os lo quería enseñar Por cierto, sigue activa la serie de Naruto, ¿eh? Que la estáis viendo La estáis apoyando Pero como he estado enfermo No he podido De hecho Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Pero eso ya más adelante Más adelante que hay juego de Naruto que ver Y serie que disfrutar Y cosas que estamos haciendo Tremendamente increíbles, ¿eh, gente? Tremendamente increíbles Bien, vamos a ver qué nos ofrece Dispo ¿Vale? Esto lo podéis conseguir ganando la cámara de librería En el Festival de los Universos Nos quedan tres semanas Podéis conseguirlo, gente Podéis conseguirlo Es cuestión de jugar al Xenoverse y ya está Maldición, he perdido, yo he perdido Vale, un trato es un trato, nunca pensé Que llegaría el día en el que Colgaría este uniforme Pero soy un hombre de palabra y me dejaré la piel Como el patrullero ¿Qué? ¿No crees que la caosión del tiempo me dejara ser patrullero del tiempo? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Iba a cambiar de empleo de verdad Pero al menos tú y yo podemos seguir en nuestra amistosa rivalidad Por ti y por mí Ayudándonos de nuevo, rival Tenemos el traje de las tropas Del Orgullo 2 de Dispo en la pantalla de selección de personaje ¿Qué os parece? Si lo vamos a ver Vamos a ver cuál es la habilidad festival que nos han regalado De estos personajes Tengo que decir una cosa sobre el Festival de los Universos Ya haré un vídeo Sobre ello porque Me he quedado un poco A medias con el Festival de los Universos Porque La tienda que no se abre Habilidades que realmente dices Wow, sabéis, ¿no? O sea, es decir Me he quedado un poco Despagado con el Festival de los Universos Sí que las auras y todo eso están bien Pero yo creo que necesitaríamos algo más, ¿no? Creo yo, ¿eh? Creo yo ¿Dónde está Dispo? Que no lo veo Vale Tenemos el Uniforme Bodo Con la Justicia Aplastadora Festival Vamos a seleccionar a Vegetta, por ejemplo Podríamos irnos al mapa del Torneo de Poder Que es un mapa que a mí me gusta bastante De la serie de Dragon Ball Super Se viene Dragon Ball Daima Se vienen cositas interesantes de Dragon Ball Que van a ser prometedoras e increíbles, ¿vale? Vale, preparado Vale, pues vamos a ver la habilidad de Festival No veo yo un cambio No veo un cambio Bueno, el color, ¿no? Tal vez Buah, este personaje piega fuerte, ¿eh? Este personaje piega bastante fuerte, ¿eh? Bueno, pues no está mal Miradla Hemos pillado ahí a Dispo Lanzando una habilidad Espectacular, ¿eh? Increíble Increíble De hecho Me gusta bastante la foto Creo que me la voy a quedar Porque es increíble la foto, ¿eh? Me gusta bastante Miradlo La habilidad de Dispo Puede ser brutal Puede ser apasionante A mí estas cosas La verdad Me gustan bastante En Dragon Ball Xenoverse 2 Miradlo Miradlo Mirad a Dispo Como está lanzando una habilidad Tremendamente increíble, ¿eh? Tremendamente increíble Bueno, vamos a sacar Todos los personajes Del Festival de los Universos Porque al final es nuestra obligación, ¿no? El sacar los personajes Del Festival de los Universos Y demás Y, chicos Desde aquí deciros Que es un placer Estar con vosotros Tenéis el canal secundario Donde estamos subiendo La serie de Uncharted 2 Ahora ha estado un poquito malo Pero vamos a retomar En Assassin's Creed Mirad Vamos a hacer un montón de cosas Así que yo Os animo A que le deis al botón de like Os suscribéis Activéis la campanita Vendrán novedades y cositas De Dragon Ball Xenoverse 2 Por supuesto De Dragon Ball Y un montón de cosas interesantes Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Realmente Que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Sacaremos todos los personajes Del Festival de los Universos Quedan dos semanas solamente Atentos Y darle caña Y nos vemos como siempre En un nuevo vídeo Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete!